Con el propósito de favorecer la economía de los comerciantes y concesionarios del nuevo mercado municipal de Tampico, el Ayuntamiento porteño concederá la excepción en el pago de derechos de piso mensual a los locatarios durante un periodo de cuatro meses a partir de la entrega jurídica y material de sus locales. Lo anterior fue aprobado por síndicos y regidores durante la 49ª sesión ordinaria de Cabildo, encabezada este miércoles por el presidente municipal Jesús Nader. El jefe de edilicio resaltó que con esta medida, el municipio contribuye a que los comerciantes lleven a cabo su proceso de adaptación al nuevo espacio, liberados de esta contribución con el objetivo de que alcance un pronto posicionamiento y repunte de sus ventas. Asimismo, el Cabildo en Pleno aprobó otorgar descuentos del 50% en el pago de derecho de piso mensual en condición de rezago a los locatarios de los mercados temporales, Tablitas, Gastronómico, Benito Juárez, Hidalgo, Francisco y Madero, Ávila Camacho y el Mercado del Norte. Este beneficio será vigente durante todo el mes de marzo del presente año. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.